Estos ritmos me atraen, puedo comprender lo que traen Agarro impulso como un tren, en el mundo hay pocas fuerzas que me paren Si en un solo barrio de mi ciudad hay más talento que en todo Televisa Creyente es el rap, de rodillas ante el padre comenzó la misa Veo perros comentando, tengo rimas que me alivian cuando todo está fallando Un hombre azabache caminando en un rumbo lleno de paches del rap comanche Con lo que se agobian me ven disfrutando, aquí los guerreros se crean en la tempestad Calidad y claridad, como se me pone todo después de un rato en la oscuridad Te doy la nave, prende en vuelo, rompe el miedo, atrévete a mirar También la clave para quitarme del medio viejo, me tienes que matar Pues mi voluntad asusta a quien le disgusta verme en el pedestal Miro de arriba, salto sin paracaídas para encontrarme con el instrumental Mi ventaja conocer la acera y mi ruta por eso no me puede ni tocar Escupo navajas de la acera, no mueve en tu nuca y como las tachas a tu ruca pone a bailar Acabo con esos MC's copias de otros raperos que escuchan Real poco, pico y pose mucha, lo único que les topo de original son sus cachuchas Escuchan y te topes con esdopio que le hebra de la capital Es la de Gómez, lo que quieres tener solo puedes ver pero no tocar Escuchan y te topes con esdopio que le hebra de la capital Es la de Gómez, lo que quieres tener pero de tocar te puede reventar Me enganché al arte desde que tenía como 13 Y no he pensado dejar esta mierda, no me apetece El flow que cargo es como el narco, cada día que pasa crece Abuso de los vicios y escribo hasta que amanece Recuerdo mis inicios y el barrio en donde empecé Pone a mi nombre en la calle, después grabe en un cassette Así conocí el placer, aún sigo con esa sed De mantener lo real, el rap estaba en mi ser Soy un pecador que le voy a hacer El poder está en mi mente, una cruz nunca le recé Estuve ausente por un tiempo pero ya regresé Disfruto esta perra vida y aprendo si fracasé Solo sé que llegaré hasta donde quiero llegar Para llenar de orgullo a mis padres Y enseñarles a soñar, demostrarles que todas mis metas pronto serán realidad Con todo lo que me dieron, me hice un nombre de verdad Desde muy temprana edad, preferí la soledad La gente traiciona, sé que no puedo confiar No me perdono si vuelvo a fallar Y sé que todo lo que busco pronto lo voy a encontrar Desde la G hasta Durango Capital Es el es Lope y el que lebra la mierda que puedes ver Más no tocar, fake Más no tocar, fake